Una de las etapas más entretenidas de la voz argentina, Telefe, lunes a viernes a las 21,30, la de los knockouts comenzó la semana pasada y el ring está más caliente que nunca. A medida que avanza el certamen, los participantes apuestan cada vez más arriba del escenario para lograr su objetivo, llegar a la final, vencer a su oponente y grabar su propio disco. Sin embargo, el camino hacia la meta es lo más atractivo de este concurso que en la noche del lunes una vez más abrió paso a la emoción. Es que, en el tercer duelo de la noche, que en esta instancia son guiados por Carlos Vives, 57 años, Guadalupe Espeja, 26 años, enfrentó a Yanina Galeasi, 29 años, y una de ellas se quebró en llanto. Luego de que Guadalupe interpretara Pero me acuerdo de ti de Cristina Aguilera, y Yanina se luciera con una canción diferente de Celeste Carballo, el, soch, de las participantes, Ricardo Montaner, 61 años, tuvo una tarea difícil que realizar, las vi dándolo todo, un poco nerviosas al comienzo. Pero estoy sorprendida con lo que dio Yanina. Hacía mucho que no escuchaba esa canción y lo hiciste súper bien y después vino Yanni. Es difícil tu decisión Ricardo, le dijo Soledad Pastoruti, 38 años, a su compañero Montaner y Galeasi en la primera audición de la participante. Instagram, estuvieron súper correctas las dos pero yo conecté un poco más con Yanina, intentó ayudar Martín Atini y esto es el, 21 años, al cantante nacido en Argentina pero radicado en Venezuela. Con el pasar de la canción se fueron reafirmando mucho más. Estuvieron muy bien las dos, agregó Axel, 41, para mí es doloroso pero al mismo tiempo me da una gran ilusión el hecho de pensar que las dos puedan permanecer haciendo su camino adentro de la voz. Yanina sigues conmigo, reveló Montaner. Entonces, la participante elegida, quien padece hipoacusia, rompió en llanto y expresó, para mí cada gala es una superación porque creo que uno no tiene que retroceder, tiene que avanzar y los tonos graves no los escucho. No sé si ustedes saben que me manejo más con los agudos, pero me voy amigando con todos los sonidos, para mí cada gala es una superación. Yanina Galeasi, no es fácil para mí pero creo que de acá me van a sacar muy buena así que muchas gracias y que Dios los bendiga mucho, agregó a una emocionada Galeasi, quien es oriunda de Córdoba y tiene tres hijos. Me incliné por Yanina, porque hace lo que quiere con la voz y porque hoy la interpretación de ella fue magistral, destacó por su parte Montaner al final del programa. En tanto, Yanina, cerró, pienso en mis hijos que me esperan en Córdoba y todo lo hago por ellos, cabe destacar que la joven concursante empezó a hablar a los cuatro años pero para entonces ya cantaba y le descubrieron hipoacusia a los diez. En la actualidad, ella se comunica mediante el uso de audífonos y leyendo los labios cuando estoy en el escenario siento que Dios me eleva. Punto. Yo a mi voz no la escucho directamente, uso audífonos pero la hipoacusia va avanzando y no por año, a veces por día, porque por cada zumbido que tenés hay una pérdida auditiva y yo a veces tengo veinte zumbidos por día, contó Galeasi en una entrevista con Tele8 Noticias. ¡Galeasi!